¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa? ¿Ella es nuera de un comisionado? Pero será el día de hoy con los medios de prueba que se rebatirá esa tesis de la fiscalía y el juez determinará tomando una resolución estrictamente apegada a derechos. ¿Por qué bajo el mismo tribunal del comisionado Barralaga? Bueno, acuérdense que algo que no se puede discutir es que efectivamente tuvo una relación sentimental con el hijo de Barralaga pero que no es tan casado, que esa es la otra situación. Jurídicamente no se le puede llamar que tenía esa relación de matrimonio. ¿Ella tenía una orden de captura? Tenía una orden de captura y por decisión propia decidió presentarse voluntariamente para someterse a este proceso y solicitando que se respete el principio de inocencia, el principio de legalidad y el debido proceso como lo manda la Constitución de la República y las normas procesales. ¿Ustedes esperan que como ella se presentó de manera voluntaria, esto le beneficia? Bueno, lo que nosotros esperamos es que el tribunal emita resoluciones apegadas a derechos.